Ay, mía que siga que me hace mucho en sobra Y cuando yo vaya a tu querer que la bella se enamora Ay, mía que siga, ay, mía que siga Tu tienes un cuerpo hermoso y el mar se le sigue Ay, mía que siga, ay, mía que siga Tu tienes un cuerpo hermoso que tú estás, mamacita Tu tienes un cuerpo hermoso que tú estás, mamacita Ay, mía que siga, ay, mía que siga Es тех que te siga, ay, mía que siga Y que siga, ay, mía que siga Tú estás, amor statistics Y que siga, as,araty, ay, mía que siga